En este vídeo vamos a explicar los 6 pasos del proceso tecnológico. Empezamos. Cuando el ser humano tiene una necesidad o un problema, desea encontrar una solución. El proceso tecnológico nos permite fabricar un objeto que nos aporte una solución a dicho problema. Para conseguir esto, necesitamos realizar una secuencia de 6 pasos, que son los siguientes. Reconocer nuestra necesidad, diseñar una solución, planificar su construcción, construir el objeto que hemos diseñado, verificar que todo el proceso se ha realizado correctamente y, finalmente, recoger todo ese conocimiento en una memoria. A continuación, vamos a hablar un poco de cada uno de los pasos. El primer paso es reconocer la necesidad. Reconocer la necesidad es el punto de partida para diseñar posteriormente el objeto. Es muy importante recoger con todo detalle las necesidades específicas que queremos resolver. No podremos realizar un diseño acertado si no sabemos cuáles son todas las características que debe cumplir nuestro producto. Por ejemplo, si queremos construir un objeto que vuele, la capacidad de volar no puede ser el único requisito para nuestra solución. ¿Por qué? Pues porque todos estos inventos pueden volar. Pero no es lo mismo diseñar un helicóptero para el rescate de personas que diseñar un avión de combate. Los requisitos específicos de cada necesidad hacen que el diseño final sea muy diferente y debemos conocer cada uno de los detalles o requisitos necesarios para que nuestro objeto resuelva con éxito nuestra necesidad. El segundo paso es diseñar una solución. Aquí lo que vamos a hacer es buscar información sobre objetos o diseños que ya existen y que resuelven problemas similares al nuestro. No siempre vamos a encontrar una solución que se adapte perfectamente a nuestro problema, pero podemos tomar una idea que ya existe y adaptarla a nuestras necesidades. Piensa en los ingenieros que desarrollaron el primer cohete capaz de llevar humanos hasta el espacio. Ser los primeros significa que nadie antes había diseñado un cohete de ese tipo, pero encontraron objetos que le sirvieron como inspiración para su diseño. El diseño tiene que adaptarse a nuestros conocimientos, a nuestras herramientas y a nuestros materiales, pero también al tiempo del que disponemos para la construcción, al presupuesto que tenemos asignado e incluso a nuestros gustos, porque la estética también forma parte del diseño. Si trabajamos en equipo podemos realizar una tormenta de ideas y después votar aquellas que nos parezcan mejores. Cuando encontramos el diseño que más nos conviene tenemos que describirlo de la forma más precisa posible y en tecnología para detallar un objeto utilizamos los planos. Tenemos que realizar planos del objeto en su conjunto y también planos de cada una de las piezas. Los planos deben estar correctamente acotados y preferiblemente a escala. El tercer paso es la planificación. Aquí necesitamos hacer un listado detallado de todas las herramientas que vamos a utilizar y otra lista con los materiales y su precio, para conocer el coste real del proyecto. En un proyecto también se tendrían en cuenta más costes como por ejemplo la mano de obra, alquiler de maquinaria y licencias, pero en un proyecto escolar simplemente vamos a tener en cuenta el precio de los materiales. Otra parte importante de la planificación es detallar en orden correcto todas las tareas que habrá que realizar y asignar a cada tarea un tiempo determinado e incluso una persona responsable de la misma. Esta parte de la planificación se suele realizar con diagramas PERT, pero en los primeros niveles de la materia de tecnología podemos utilizar un cuadro similar a este. El cuarto paso es la construcción. Después de la fase de diseño y planificación llega el momento de empezar a construir. Durante la construcción se seguirá en todo momento tanto los planos realizados en la fase de diseño como la planificación del punto anterior. Si consideramos necesario realizar alguna variación tomaremos nota de ello para reflejarla posteriormente en la memoria y por último durante la construcción se respetarán obligatoriamente todas las normas de seguridad y se recomienda también realizar fotografías de cada paso para incluirlas en la memoria. El quinto paso es la verificación. La verificación es importante para asegurarnos de que todo el proceso se desarrolla correctamente. Una parte de la verificación se hace de forma paralela a la construcción, evaluando cada pieza que se fabrica y cada paso del montaje. De esta forma podemos detectar y corregir errores antes de que sea demasiado tarde. La última parte de la verificación se hace al final de la construcción. ¿Y qué comprobamos? Pues comprobamos que el funcionamiento es correcto, que la resistencia estructural del objeto es la adecuada y también lo acertado del diseño. En el proceso de verificación podemos incluir propuestas de mejora para nuestro producto. El último de los pasos es realizar la memoria. La memoria es un documento escrito en el que se recoge toda la información generada durante los pasos anteriores. El objetivo de la memoria es comunicar a otras personas el procedimiento exacto para construir el objeto que nosotros hemos diseñado. Este documento tendrá las siguientes partes. Portada, índice, descripción de la necesidad que queremos resolver, descripción del objeto tecnológico, planos de dicho objeto, lista de herramientas necesarias, materiales y presupuesto, plan de construcción, fotos de la construcción e ideas de mejora. Estos pasos del proceso tecnológico, aunque puedan parecer complicados, realmente son muy intuitivos. Un ejemplo típico de este tema es cómo preparar una tarta de cumpleaños, y esto lo veremos en el siguiente vídeo. Cu contagios Música Música Música